Desde hace 14 años, esta organización sin fines de lucro inició sus sueños, el de llegar a todas las personas que sufren pobreza extrema. El día de hoy, en donde todo cabe, conoceremos el funcionamiento del Banco de Alimentos. Pues nosotros encantados de conocer este proyecto del Banco de Alimentos. Quiero que nos cuentes a todas las personas que nos están viendo en qué consiste. El banco tiene 14 años de existencia, en este mes de octubre los está cumpliendo, desde el año 2000 al 2014, y consiste básicamente en que somos un puente, un puente nada más para acopiar o recuperar alimento de productores, de empresas, de quien sea. Las empresas que fabrican alimentos tienen fechas de caducidad ya cercanas, en el caso de cereales podemos hablar de seis meses, los quitan de los anaqueles y nos los envían a nosotros. Y en el campo hay mucha, mucha verdura, frutas que por cuestión del tamaño o cuestión de alguna mancha o de alguna raya o alguna cosa de estas, no cubre la expectativa comercial. Sin embargo, pues es un producto comestible 100%. Todo esto nos dedicamos a acopiarlo. Aproximadamente hoy tenemos un promedio de acopio mensual de 250, 260 toneladas promedio, hemos llegado casi a 400 y tenemos un padrón de beneficiarios de 43 mil personas ya en siete municipios del estado. Marcos, tú eres director de este Banco de Alimentos. Es correcto, aquí estoy desde hace cuatro años. ¿Me podrías platicar cuántas personas participan? Mira, a la plantilla del banco somos 23 empleados, esa es la plantilla del banco y voluntarios. Hay aproximadamente 120 personas que nos ayudan a lo largo de una semana. La verdad es que sin el voluntariado, el banco difícilmente podríamos hacer todo con recursos propios. ¿Podemos dar un paseo para que la gente lo conozca? Por supuesto que sí, con todo gusto. ¿Cuál es el cargo que tú desempeñas aquí? Yo soy el coordinador de tráfico y logística. Juan, ¿en qué consiste tu cargo? Mira, ¿qué les parece si les vamos a dar un recorrido a las instalaciones para que vean sencillamente en qué consiste? Claro que sí, vamos Juan. Muchísimas gracias, acompáñanos por favor. Recibimos tres tipos de productos de las sienes de autoservicio. Es fruta y verdura, panadería y abarrotes. El sonfer se encarga de hacer la separación. La fruta y la verdura la entregamos aquí al departamento de Traspaleo, que son las que se encargan de hacer la selección. Este pan lo vamos a entregar al departamento de panadería. Ahora, embolsamos bolsas de bolillo de 10 piezas y de pan. Y ellas se encargan de la merma, separarlas. ¿Por qué? Porque tratamos de llevar alimento de guía. En esta área recibimos todos los productos que nos donan las tiendas. Aquí nuestra compañera Rosy es la que se encarga de hacer la separación. A partir de este año, a partir de junio, empezamos a hornear pan. Tuvimos un donador que nos donó aproximadamente 243 mil piezas. Es un pan congelado que nada más se prepara. Actualmente nos donaron 43 toneladas de pulpa de fresa, nada más que vienen envasadas en tambos de 225 litros. Y nosotros nos encargamos, bueno, aquí el personal me ha traído, de envasarlo de aquilo. Y de igual manera, al día siguiente se entregan en comunidad. Ani, tú eres la coordinadora de trabajo social aquí en el Banco de Alimentos. Así es, bueno, yo estoy en el área de trabajo social. ¿Y qué es lo que hacemos en trabajo social? Pues bueno, es encargarnos del padrón, básicamente de buscar a la gente que realmente necesita para poder apoyarlas. Ustedes habrán escuchado ya por un México sin hambre. Entonces este mes, todo el mes, estamos trabajando en los diferentes bancos, en diferentes estados. En León estamos en algún lugar cada vez diferente. Pero también pueden venir aquí directamente a donar al banco. Y el mes de octubre es mes de donar. Participen en donde quiera que vean nuestro símbolo. Es un símbolo confiable. Es un banco donde pueden, como les decía, tener la confianza que va donde tiene que ir. Y en octubre los esperamos a donar. ¡Ja! ¡Se ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video